En este vídeo te voy a comentar una cosa buena y otra cosa mala que se está enseñando de la pantalla de la Steam Deck OLED. ¿Sabías que Handel Deck está en Twitter? Todos los días compartimos las principales noticias sobre el mundo de Steam Deck y del resto de Hangel PC. Sigue la cuenta de Handel Deck en Twitter para estar al día de todo. Pues señores, la información sobre Steam Deck OLED sigue, bueno, fluyendo alrededor de Internet y esta en concreto, ¿vale? Hoy voy a enseñaros un par de cosas muy interesantes que a lo mejor incluso, la segunda sobre todo de ella, va a poder condicionar vuestra compra de una u otra versión de Steam Deck OLED. No es una broma, vamos ahora a comentarlo en este vídeo. Pero bueno, lo primero de todo vamos a empezar por la cosa buena que se sabe sobre Steam Deck OLED. Por lo que, bueno, este tipo de cosas me parece muy interesante que la vayamos viendo, ¿no? Y después ya te enseño la cosa mala que iba a poner comillas, pero en realidad no, es una cosa mala. Y que me parece un poco intrigante de que Valve haya tomado esta decisión, pero también no se me ocurre otra forma de hacer lo que han hecho, ¿no? Por lo que, bueno, pasaremos a hablarlo ahora en este vídeo. Vamos a empezar con la cosa buena. La primera cosa buena es que la Steam Deck OLED se ha comparado ya con la Nintendo Switch OLED. Y, bueno, ha dejado una serie de datos, una serie de elementos que ya se habían estado comentando en los primeros análisis de la Steam Deck OLED. Pero, claro, con este tipo de capturas que vamos a ver ahora mismo, pues básicamente nos dejan más o menos que la cosa está por ahí, ¿no? Que la cosa era bastante cierta, ¿no? Vamos a empezarlas a ver en grande y vamos a ir comentándolas. Ya sabéis que en una de las reviews que hicieron de Steam Deck OLED, Linux Tech Tips, comentó que le recordaba muchísimo la pantalla de Steam Deck OLED a la de la Nintendo Switch OLED. E incluso llegaba a decir que prácticamente era el mismo panel, que estábamos ante la misma cosa, ¿no? Por supuesto, la Steam Deck OLED tiene HDR, cosas que no tiene la Nintendo Switch, o, por ejemplo, tiene 90 Hz, ¿no? Por lo que, bueno, hay una serie de goodies, ¿no? Que no tendría Nintendo Switch, que sí tendría Steam Deck, pero que el panel per se sería el mismo. Claro, esto solo era una suposición, pero, claro, sea o no real que el panel sea el mismo, lo que está claro con este tipo de capturas es que estamos ante lo mismo. Y es que este usuario ha cogido el emulador de Nintendo Switch y se ha dedicado a poner los mismos momentos exactos para ver cómo representan los colores cada una de ellas con la misma cámara. Ahora, obviamente, no podemos ver la calidad de una pantalla OLED en una pantalla LCD, a lo mejor que lo molestas viendo, o lo que tú seas, a saber cómo se ha hecho la foto, un montón de cosas. Pero lo que sí nos queda claro, lo que sí nos queda claro es que, al fin y al cabo, vamos a ver, es que, al fin y al cabo, aunque las condiciones de la foto sean las que sean, vamos a ver, aquí no nos pueden mentir, y es que se ven exactamente iguales, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, se ve un poco más la malla, ¿no?, de píxeles y tal, pero, aquí también lo estamos viendo, tampoco es una cosa. Pero, al fin y al cabo, estamos viendo que la imagen es que se ve prácticamente igual, por lo que nos podrá dejar más o menos claro que la interpretación de colores, la representación de los mismos, etcétera, etcétera, estamos ante la misma cosa prácticamente, lo cual es muy positivo, porque el panel, la pantalla que tiene la Nintendo Switch OLED es increíblemente bonito, se ve, vamos, que te peta un pulmón, es algo increíblemente bonito, por lo que, hombre, tener ya una configuración más o menos cercana a que vamos a tener esa calidad de pantalla, pues para mí es algo súper positivo. Y ahora nos vamos a la parte negativa, y la parte negativa viene, curiosamente, de parte de la Steam Deck de OLED de 1TB, sí, no es una broma, la versión más cara de todas sería la que tiene un problema o tiene un añadido que, aunque es muy positivo para muchos usuarios, para mí es bastante positivo, para otros tantos puede llegar a ser un problema, y en general podría hasta perder, para todo el mundo, calidad de imagen, o por lo menos la calidad que te pueda ofrecer una pantalla OLED para el resto de personas, ¿no? Y esto se lo tengo que agradecer, por cierto, porque yo no me había dado cuenta de este concepto a el amigo Lobo Don Skeletor, que yo he publicado una serie de noticias de Handeldeb.com, las que publico todos los días, un usuario ha preguntado si merecía la pena la Nintendo OLED con el antirreflejo y tal, y si perdía el negro puro, yo me he quedado un poco, ¿cómo? ¿esto de dónde sale, no? Y este usuario me ha pasado el vídeo de Dave2D, ¿vale?, de la review, y yo digo, ostras, ¿esto cómo se me ha podido pasar? Y es que, claro, al añadir antirreflejo, es lo que dice Dave2D, en la pantalla OLED de la versión de 1TB de esta Steam Deck de OLED, pues lo que ocurriría sería es que pierde bastante el concepto de los negros puros. No es que sea bastante, vamos a ver, hay que matizar mucho, no es que sea aquí la pérdida total de la calidad de una pantalla OLED, por lo menos no es lo que está transmitiendo Dave2D en este vídeo, ¿no? Pero sí que está diciendo que se nota que de alguna forma estás perdiendo algunas de esas cualidades por las que tú quieres una pantalla OLED en el momento en el que le estás poniendo un filtro antirreflejo, esa lámina antirreflejo que viene con la versión de 1TB. Vamos a echarle un vistazo, aunque es complicado verlo en un vídeo, vuelvo a decir, este tipo de cosas es muy complicado y casi, casi es un ejercicio de fe lo que tenemos que hacer, pero, bueno, él lo enseña de una forma bastante fácil, vamos a ver, ahora veo que no lo he puesto, vale, perfecto, pero, bueno, aquí, lo que hace es lo siguiente, pone un cristal templado, vale, de estos normales y corrientes y lo que hace ahora es que te hace, lo pone, el cristal templado está de aquí para acá, vale, y de aquí para acá sería la pantalla original. ¿Por qué pone el cristal templado? Bueno, esta parte de abajo es que no lo ha terminado de pegar, os tenía que quedar solamente con la parte de arriba. ¿Por qué pone el cristal templado? En el momento en el que le pones el cristal templado normal y corriente, lo que está ocurriendo es que le estás quitando la propiedad de antirreflejos a la pantalla, básicamente porque ahora tiene la propiedad del cristal templado que la has puesto en ese punto, ¿no? Por lo que se vería cómo es la pantalla OLED per se, normal y corriente. Y él dice, aunque yo en el vídeo lo veo mejor la pantalla antirreflejos antes que con la del cristal templado, pero vuelvo a decir, esto está grabado y esto hay que entenderlo después dentro de su contexto, seguramente en la vida real lo veremos como nos lo está comentando, por eso este tipo de cosas son complicadas, nos está diciendo que aquí tenemos un negro mucho más puro que lo tenemos aquí. Por lo que, hombre, él dice que nota una diferencia, y eso está más que claro, nota una diferencia abismal entre la pantalla OLED con el matiz del antirreflejo a uno que no tiene antirreflejo. Ahora bien, esto nos dejaría, a lo mejor para muchos usuarios, estás diciendo, ostras, es que entonces me merece más la pena para tener una mejor pantalla tener la versión de 512 gigas, el modelo intermedio. Y sí, sí, o sea, por lo que parece, sí, porque al parecer, al fin y al cabo, si tú quieres sacarle el máximo partido a la pantalla y el tema del antirreflejo para ti no es importante, pues a lo mejor es mucho más interesante o a comprarte la versión de 512 gigas y dejarte de tontería, pero si quieres la versión de un terabyte, te parece la tontería esta de, ¿cómo se llama?, del estuche de viaje, etcétera, que es diferente y tal, y quieres tener como algo un pelín diferente, pues a lo mejor, y la pantalla antirreflejo, la propiedad antirreflejo para ti no es especialmente importante, pues a lo mejor lo que puedes hacer es lo que te dice Day2D en este vídeo, ¿no?, en su análisis, ¿no?, que dice, si te la vas a comprar y te parece eso, pues te compras una, un, ¿cómo se llama?, un cristal templado de estos, normales y corrientes, se la pones y ya está, ya ves la pantalla OLED con las propiedades que tiene una pantalla OLED per se, pero si no lo haces, que sepas que estás perdiendo un poquito de esa calidad o de esas funciones o esas propiedades, sobre todo de los negros puros, que te ofrecen las pantallas de OLED. Bueno, Rafa, ¿y tú cuál te vas a comprar? Bueno, pues yo tenía decidido comprarme la Duntera, yo tenía decidido comprarme la Duntera porque al fin y al cabo quería meterla a ella a esa Steam de, quiero meterle Dualboot, ¿no?, voy a, porque quería upgradear, muchos usuarios lo saben, ¿no?, lo había comentado por Twitter, ya sabéis, el link en la descripción al Twitter de Handelde.com, si acaso quieres seguirme, ¿no?, por ahí, porque ahí hablo solamente de Steam de y ese tipo de cosas, pues bueno, me iba a comprar la versión de Duntera porque así ya, bueno, pues mataba a dos pájados en un tiro, no me compraba el SSD de Duntera para upgradear la que yo tenía, bueno, mi Steam de que tengo por aquí, la otra es la de mi pareja, y, eh, y ya está, y así podía tener los dos sistemas operativos bien, sobre todo para pruebas, yo apenas utilizo Windows y cuando utilizo Windows me voy a la Surrogally, básicamente, pero, eh, si no, pero, bueno, para hacer pruebas y tal para el canal, bueno, ahora que me había pensado y digo, bueno, pues me compro la versión de Duntera y ya está, ya no tengo que hacer nada, ¿no?, pero me ha hecho pensar un poco, ¿no?, yo la verdad es que sí que utilizo el tema de la función antirreflejo, para mí sí es importante, entonces, eh, yo creo que me voy a quedar con la versión de Duntera y no le voy a poner el cristal templado, igualmente, me voy a comprar un cristal templado aparte, ¿vale?, porque todos los demás lo he estado gastando y utilizando para hacer pruebas aquí y vídeos en el canal, que para eso también me lo envían, me voy a comprar un cristal templado, sobre todo para hacer más pruebas, ¿no?, y vamos a llegar a la conclusión de cuál me gusta más, cuál es la forma de color que me gusta más, o si el cambio de color para mí no es un gran sacrificio, lo veremos aquí, os comentaré al menos mis opiniones y mis sensaciones, y en base a eso, pues ya podréis vosotros ver, pues mira, la versión de un Tera con el tema del antirreflejo y tal, me puede llegar a merecer la pena para X circunstancias o no. Yo personalmente voy a hacer bastantes test de ese tipo, porque yo, es que yo sí que utilizo mucho la Steam Deck fuera de casa, en circunstancias y zonas donde están, a lo mejor, zonas muy iluminadas, zonas menos iluminadas, o sobre todo zonas con, y esto es lo que a mí más me preocupa, no, que yo vaya a jugar en la calle, y eso es muy raro que yo lo haga, bueno, no lo he hecho nunca, que yo sepa, no, no creo que lo haya jugado en la calle per se, así, pero lo que sí es cierto es que juego en sitios donde hay puntos de luz muy fuertes de algunos lugares, y en esos puntos de luz, pues, te fastidia a lo mejor parte de la pantalla si no tienes el antirreflejo. Yo, por ahora, por ejemplo, no tengo puesto cristal antirreflejos en esta pantalla, ni en la de mi pareja, pero mi pareja juega aquí en casa, no tiene mucho sentido, pero bueno, no tengo puesto cristal antirreflejos, y me ocurre ese tipo de cosas, ¿no?, porque se lo quité cuando hice las pruebas hace un tiempo, y me está fastidiando bastante. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Yo me voy a ir por la versión mate, pero que sepáis lo que hay, y que por lo menos yo desde aquí voy a darle cobertura a ese punto, porque me parece muy importante, y sinceramente, mi agradecimiento increíble a el amigo Don Skeletor en Twitter, a Lobo, porque me ha hecho, me ha transmitido esta información, la cual desconocía totalmente, y, bueno, así ya tenemos excusa para un nuevo contenido en el canal, y que creo que es de alto interés para todo el mundo, la verdad. Espero que os haya gustado, que haya sido de utilidad. Tengo muchísimas ganas de tener ya la Stindex OLED aquí entre mis manos. Ya sabéis, 16 de noviembre a las 7 de la tarde hora Peninsular Española salen a la venta este tipo de máquinas, y, bueno, yo como persona enferma la compraré en el primer minuto, si es que puedo, ¿no?, como hice con la Stindex primero. Así que nada, venga, nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao!